hola bienvenidos nuevamente mi canal este día voy a estar haciendo un desayuno que pues imagino todos conocen ya consiste de un casamiento para los que no saben que es un casamiento es frijoles con arroz pero saben muy rico y pues lo vamos a acompañar con un huevito y plátano y primero les voy a mostrar cómo hago los frijoles voy a poner cebolla acá ya tengo el aceite calentando y lo voy a dejar dorar y voy a poner los frijoles que los tengo acá salen ricos y ya tienen varios días los frijoles de estar cocidos y ahora se me terminaron aquí tengo más miren que ya están cociéndose y esto que me quedaron son los que voy a usar miren solo voy a dejar que se dore bien la cebolla lo voy a poner la cebolla la tengo que dejar que se ponga casi negrita para que suelte el sabor porque esto le da un buen sabor a los frijoles vaya aquí ya está la cebolla voy a echar los frijoles y aquí le voy a poner lo que es el sabor a los frijoles voy a sacar orégano orégano consomé y le voy a poner pimienta y comino pero lo voy a poner acá adentro porque esto no tiene orégano bueno ya le puse el la pimienta y el comino aquí le voy a poner molido aquí recién molido es más bueno está más fresco todo el olorcito y los sabores que sueltan la pimienta y el comino esto es al gusto suyo yo le voy a poner más o menos media cucharadita ahora le voy a poner orégano y un poquitito de consomé a esto le voy a poner poquito porque ve que el arroz ya lo cose uno aparte como un arroz frito cualquiera y los frijoles pues ya tienen sal después lo vamos a probar para ver si le falta pimienta o comino o un poquito más de orégano ya el arroz aquí lo tengo cocido miren solamente con chile cebolla y ya y un poquito de consomé también ahorita que hervan le voy a mostrar y le voy a poner el arroz bueno miren aquí lo cambié de cacerola para que puedan verlo mejor miren ahora le voy a poner el arroz esto es a cuanto usted quiera que se le vea el arroz yo le voy a poner este ahorita aquí ya tengo el plátano miren dorando ya lo voy a lo voy a revolver todo si veo que le falta un poquito más de arroz le pongo más así lo voy a dejar ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a dejar a que se dore porque eso es lo rico del casamiento que quede doradito porque si lo dejamos así es como que nomás agarremos una cucharadita de frijoles y un poquito de frijoles así ya pero no tiene que quedar doradito para que se agarre bien el sabor miren así van quedando ven yo solo le agregué un poquitito más de aceite para que no se peguen miren solo se vayan dorando vayan miren así están miren miren si los quiere más doraditos todavía los puede dejar otro poquito solo le agrega un poquito más de aceite ya ya están ahora voy a hacer el huevo ya estos ya van a estar también miren ya casi están ahorita voy a echar una tortilla bien bien rico bien rico bueno aquí ya tengo cebolla y chile verde para hacer el huevo voy a hacer uno entero y la clara de otro y la clara de otro nada más ahora le voy a poner la sal un poquito de sal aquí tengo la tortillita ya miren bueno y así vamos a dejar el plato miren así quedó veanlo y pues espero que les haya gustado la receta si usted no le gustan los plátanos con crema se lo puede poner a los frijoles o sin crema no más con quesito y pues está muy rico el desayuno con un cafecito pues espero que les haya gustado el video no se olvide darle like comentar que le pareció la receta y suscribirse si no se ha suscrito active la campanita también para ver más recetas Dios me les bendiga y nos miramos en el próximo video ¡Gracias!